Bueno, mira, un botón. Yuhuu. ¡Eh! ¡Eh! Esto... ¡Eh! Esto es el sitio que conecta con ese otro sitio que definitivamente recuerdo donde es. La primera partida... Y este es el... No, no, este no es el hijo de Escarriado, pero creo que aquí entramos ya. ¡No es posible, señorita! Para aprender esto, necesitas deshacerte de ese oso mantecoso. Me parece justo. Eh... Mmm... Sí, estamos en la zona que conecta. Tengo que volver para acá. No recuerdo a dónde íbamos. Creo que a la tercera partida. Si volví a subir por aquí. O... Bueno, aunque no. Me da igual. Lo importante es que el cambio de personajes está aquí. Pero ya que estoy, luego volveré... Iré a mirar a ver a qué partida cambiábamos. Kazuy tiene un poder para ti. ¿Por qué me quitan un trozo de vida cuando... Tenía toda la vida entera con los dos? Tienen vida independiente. A ver, dame el poder. ¡No puedo creer que un pájaro seas! ¡Es absurdo que incubar huevos no puedas! Así que mantén pulsado el gatillo y después pulsa X. Entonces... Un verdadero pájaro serás... O algo así... Madre de familia, etc. ¡Rompan filas! Bien. Guay. Estupendo. Fantástico. Y... Oh. Maravilloso. No. Dios. No sé saltar con Kazuy. Salta distinto. Nunca me había fijado. Salta. No. Ahí. Recuperemos a Banjo. Y ya que estoy, voy a comprobar a qué zona volvíamos. Porque a lo mejor con el nuevo poder tengamos alguna cosa que hacer inmediatamente. Incubar huevos. Sé que en la tercera partida tengo un huevo que incubar. Pero como probablemente tenga que volver de todas maneras... Creo que esto conectaba con la primera zona, si no recuerdo mal. Era extraño. Por ahí. No recuerdo las conexiones entre zonas. Pero... El brillo dorado me hace... Esto volvía a la primera zona. Sí. Aquí no me hace falta estar. Vámonos. En la primera partida me queda algo por hacer. No recuerdo que hubiera ningún huevo ni nada extraño. Que ahora le he conseguido dar el poder. Lo de llevar a gente es lo único. Pero vamos, no recuerdo nada por el estilo. ¿Dónde estaba la salida? A ver. También tengo que recuperar al hijo. Lo del hijo... Lo del hijo debe ser importante. Sin embargo, no sé dónde puede estar. O sea... Ya digo, no lo recuerdo ahora mismo. Si entro por aquí, ¿qué hay? Hola. Vale, podéis decirme directamente. No puedes entrar por aquí. Ya está. Bueno, vamos a incubar el huevo. Era definitivamente lo que quería hacer. No se me había perdido nada por ahí arriba. No me tiró un buen rato subiendo hasta allá arriba para quedarme tontamente al final. Menos mal que por lo menos podamos hacer algo aquí. Buenos días, señor huevo. No tengo a Kazui sola. ¿Cambio de personaje por aquí en alguna parte es una cosa que existe o no? Creo recordar que había algún cambio de personaje por aquí en alguna parte. Tal vez... O puede que no. Bueno, voy a entrar por aquí. No recuerdo haber entrado. No, sí. Aquí entré al principio. Y me llevaba... Al guardia este, tonto los huevos. Que sí, tiene pinta de que... Date quieto, tú. Tenga un punto débil por la espalda. El problema, no puedo llegar hasta su espalda. Es un problema. ¿Puedo engañarle? No me deja saltarle por al lado de ninguna de las maneras, eh. Puedo atacarle por la espalda. El problema es que no sé cómo llegar hasta su espalda. Ese es el problema. No hace patrullas ni nada. A no ser que Aposta me ponga... Desde el ángulo muerto del ojo aquí... Y le intente atacar. No, siempre me está mirando. Soy el centro de su universo ahora mismo. Y tampoco puedo pulsar eso. Tendré que pulsarlo volando o algo. Voy a volver a probar para que no se diga que no... Pruebo las cosas 27 veces. Que a veces es un problema que tienen estos juegos. Que hay que probar las cosas dos veces. Lo cual no tiene sentido. Todos los tipos de huevos. Hijo de perra. Odio cuando hacen eso. Solo un tipo de huevo puede abrirlo. Además no se sabe cuál. ¡Tranquilidad! ¿Qué respawn son esos? Tampoco me sirve para nada porque no sé llegar hasta allí. Menos mal que luego no me he quedado super frustrado. Esperando a ver cómo encontrar la salida. Hay que probar todas las cosas 27 veces con todos los tipos de huevos que tengáis. De todas las maneras. Porque luego alguna función y te jode. A ver. A ver. Por orden. Vamos a ver la parte de arriba. No, no, no. ¿Qué? Ah, hola. Aquí ya estuve. ¿Este es el... aquí? Guardia. Guardia. Entiendo. Perdona. Ya sé cómo matarte a ti. Aunque... Eres un atajo. No me sirve de nada matarte a ti, pero voy a hacerlo de todas maneras. Los otros están super ajustados. Dime que ahora no estás mirando al pollo de la aposta. Dame la espalda. Ah, no es el justo encontrar agujero en armadura. Total. Otros no ser tan fáciles. Todavía quedan... Tengo que matar... Tengo que matar a los cinco tíos estos. Por algún motivo. Pues son diferentes. Mayormente es como... Si no sabéis por qué tenéis que matar a alguien, pensar... Es que es porque son diferentes. Y ya está. Es el racismo intrínseco de los videojuegos. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Mira, podía haber cogido casi al... Al Jinjo con la tontería. Pero bueno, ya lo intentaremos adelante. Me tienen que dar poder de volar. Esto es demasiado grande para no poder volar por aquí. Es super abierto. Las otras partidas han sido cuevas y cosas por el estilo. Pero aquí... Me gustaría bastante poder volar. Para moverme. Y tal... Madre mía. Vale, ya sé cómo derrotarlos. El problema es que no todos voy a poder derrotarles así. Porque no... El otro se giraba... Hacia mí. No me dejaba ningún ángulo muerto. Puedo saltar por encima al calvorota este. Buenos días. Todo correcto. Yo dejaré entrar. Ah, gracias. El otro no me deja. ¿Por qué? ¿Podrías decirle algo? Y esto me sirve para... Nave inmediatamente arriba. Vale. ¿Qué escondes? ¿Qué golimias? Yo Bunga Bunga. Tú pareces bien. Vale. Tu amigo no parecía tan... No me dejaba. No me dejaba. Esta zona ya la... He vuelto aquí. Bien. Vale. Gracias por dejarme pasar al sitio donde ya he estado. Por lo menos no tendré que dar tanta vuelta otra vez, pero... Gracias. Gracias. A lo mejor... ¿Por qué hay unas botas de salto aquí? Esto implica que en la... Sentirlo. No pasar con estúpidos zapatos. Madre mía. Todos los guardias sois iguales. Pero me ha sacado aquí fuera con los zapos... Con las zapas. O sea, que algo habrá que hacer con las zapatillas aquí fuera. Puedo saltar encima del... O sea, puedo saltar... Uh, uh. Tranquilidad. Hola. ¿Puedo saltarte por encima? No tenía muchas... No tenía muchas esperanzas. Eh... Perdona. Dialoga. Por dos idiotas. No escuchar. Nadie entrar en cueva. Pero si entrar en la otra. ¡Volveré! La otra me han dejado entrar. ¿Por qué tienes que ser así? ¿Por qué no podéis tener un sistema de mando centralizado y seguir todas las mismas órdenes? Que no me parece justo. Por aquí tampoco. Nada. Por aquí abajo ya vine. Y nada más que me falta recorrerme esta otra parte. Y debajo del agua hay algo... No que llovea. Aquí hay literalmente absolutamente nada. Salvo un agujero. Para poder meter a un huevo. Vale, lo tengo. Como la pared súper oscura tampoco lo había visto. ¿Tengo el huevo equipado? Sí. A ver. Estoy dentro de la cueva. Buenos días. Cataplum frunfum. A ver. Me he vencido. Pero todavía... Quedan tres más. Me parece muy bien. Pero ya que estoy... Quiero explorar porque había otro agujero que tal vez me lleve a algún sitio. No había otro agujero. Estoy flipando entonces. Deben ser las drogas. No, no hay ningún otro agujero. Solo puedo suicidarme. Bien. Bueno. Me quedan tres guardias. Pero ya digo, uno de ellos es inmortal. Nunca deja de mirarme y no puedo atacarle por detrás que yo sepa de ninguna manera todavía. A lo mejor si le prendo fuego, se le prende fuego al traje y se da la vuelta o algo así. Son cosas que no he probado todavía. Dije que iba a incubar el huevo, pero no lo hice porque no había ningún panel de cambio. Tal vez es una cosa que debería buscar. Bajo el agua hay un panel de cambio, pero no me dejen cambiar de zona. O sea, en la cueva del agua había un panel de cambio, pero no me dejen cambiar de zona. Con solamente uno de los dos. ¿Algún otro panel de cambio en algún sitio? Yo juro que por aquí tenía que haber. Wow, solo me dan un huevo en cada una de esas. No se han matado. No se, creo que a lo mejor debería ir a buscar al otro dinosaurio al que se perdió. O transformarme ya. Porque muchas zonas se dan para el dinosaurio. A ver, aquí... Tengo que ver zonas que me haya saltado. Tengo que aprenderme un poco el mapa. Ah, mira, no había visto esto. Bien, bien, bien. Música. El poder de la música es bueno. A ver. Esa... ¡Ah! Anda, mira. La cabaña de Jumba conecta con la parte de arriba. Tal vez sea la forma más rápida de llegar hasta ahí. Seguramente hay unas botas por allí. Eh, podría pensar entre las... Voy a coger primero ya que... Ya que Mumbo. Mumbo tiene un panel justo delante de Jumba. Me da transformar primero en Mumbo. Solo queda un problema. ¿Dónde estaba Mumbo? Esa es la autent... Esa es la pregunta. Otra pregunta que me hago. ¿Puedo llevar botas de salto hasta aquí? ¿Aquí hay unas botas de salto? Bien. Porque he visto... Ah, mira. Está la cabaña. Está todo bastante centralizado. Solo tengo que recordar dónde están las cosas. Ah, no me digas. No puedo saltar. ¿Puedo llegar directo hasta aquí arriba? Sí. ¡Hola! Pareces un jefe. ¿Eres un jefe? No tienes tanta pinta de jefe. Esperaba más... Ah, buscador de bebidas. Qué clase de dinosaurio... ¿Cómo has entrado en la roca? ¡Brug! Estoy sediento. Necesito agua urgentemente. Entonces... ¿Por qué no buscas agua? No quieres que... No quieres que te quede acero. El sol quema. ¡Pobre Dippy! Debo quedarme en la cueva. Por favor, tráeme algo de beber. ¿Cómo has entrado en la cueva? Y... Conoces... A lo mejor... Un camello... Hay un camello... En el que usualmente abusamos de él... Para conseguir agua. Pero no lo he visto. ¿No dijo el camello que venía a la tierra de los dinosaurios? A lo mejor está por aquí. ¡Hola cueva misteriosa! ¡Camello! No estarás por aquí. Te echo de menos. ¿Dónde estoy? ¡Hola, chetos! No llego, maldita sea. ¿Puedo dispararle a los chetos y caerán mágicamente? Necesito venir aquí con el poder de salto. No he visto forma de llegar aquí que no sea utilizando el poder de salto. Pero esto está ligeramente fuera de mi alcance. Lo cual es bastante frustrante. Míralo. Es que está ahí. Sube y baja, ¿verdad? No, está siempre a la misma altura. No puedo coger esos chetos. No puedo. Algo más en la cueva misteriosa. No, no. Tal vez insete al camello, al dinosaurio, que haga algo. Pero bueno Ni repajolera Voy a ver si encuentro una plataforma de cambio Y incubo el huevo O si no, pues hago primero incubar el huevo El huevo tiene que ser importante Pero como siempre me había vuelto a olvidar Porque no consigo recordar dónde estaba Lo de cambiar de personaje No puede estar muy lejos el huevo Y una cosa muy típica Espera un momento Hay algo detrás de esto No, que lástima No estar al principio del todo Y estoy aquí dando vueltas como un tonto Yo creo recordar que había Una plataforma de cambio en alguna parte Muy descarada, pero Ahora no se me ocurre Aquí entré Tiene que haber una plataforma de cambio Y tiene que estar fuera Del mundo Porque si no, no puedo No puedo No consigo recordar dónde está la plataforma de cambio Es ridículo Alguien recuerda Porque he visto unas cuantas Pero la mayoría estaban metidas dentro de alguna zona Interior O sea, no puedo cambiar de zona sin Sin reunir a los dos personajes Entonces estoy un poco desorientado Y Atlético Barça La verdad es que me gustaría que va a ganar el Atlético Me gustaría que ganara las dos cosas el Atlético Solo por que gane algo de vez en cuando Que hace cuánto que no gana Ya digo, no sigo el fútbol A lo mejor el año pasado ganó algo el Atlético Y estoy haciendo aquí el imbécil Estoy diciendo gilipolleces mayormente Pero Hace bastante tiempo que no ganara el Atlético ¿No? Siempre Madrid-Barça-Madrid-Barça-Madrid-Barça-Barça-Madrid Entonces Estaría bien que ganara La Liga, el Atlético Y el Y el Y la Champions en el Atlético Solo por cambiar Solo por cambiar Alguna vez Se hace aburrido Yeah A lo mejor Seguidores de fútbol Eh Opinéis totalmente lo contrario De hecho cuando salga este vídeo en Youtube Que es cuando lo ve la mayoría de la gente Se han notizas viejas Todo el mundo sabrá ya quién ha ganado Entonces No sirve para esto nada Pero mientras estamos haciendo el live stream Está siendo el Atlético Barça Eh Para que lo sepáis Las semanas que llevamos de retraso En subir vídeos y por allá Evidentemente quiero decir yo No tiene culpa nadie más que yo No sé dónde está el intercambio Le van dando por culo Un montón Voy a cogerme Voy a visitar a Mumbo A ver cómo le van las cosas Porque a mí definitivamente mal ¿Dónde está el intercambio de personajes? ¡Eso es un intercambio de personajes! ¡Salud! ¡No! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!